nuevamente nos reunimos para aprender y en nuestra lección de hoy vamos a presentarles las principales figuras geométricas el triángulo el triángulo está formado por tres lados iguales el cuadrado formado por cuatro lados iguales el rectángulo tiene dos lados iguales dos lados pequeños y dos lados grandes y finalmente el círculo vamos a colorear de color rojo el círculo el cuadrado lo vamos a colorear de color verde el cuadrado no este no es el cuadrado porque el cuadrado tiene cuatro lados iguales que buen trabajo hicieron mis niños yo espero que allí en casita tú también estés aprendiendo mucho con nosotros nos veremos en nuestra próxima lección aquí en canal 9 donde está lo bueno y ¡Gracias!